Este lunes, las autoridades de gobierno iniciaron la aplicación de primeras dosis a personas de 30 años en adelante y segundas dosis de vacunas contra el COVID-19 a personas que se habían vacunado antes del 9 de julio. Esta masiva participación en la ciudad de Managua, en un punto aquí del Distrito 2, donde la gente está viniendo y escuchó perfectamente la comparecencia de la compañía Rosario, donde iniciamos la segunda dosis de COVID-Shel y AstraZeneca hasta el día 9 de julio, que estamos poniendo las personas que se han puesto la vacuna hasta esa fecha. Posteriormente vamos a ir avanzando la otra fecha que las personas se pusieron la vacuna en la medida que vayamos avanzando en el proceso de vacunación. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua brindó el calendario de inmunización para este próximo martes 12 de octubre. Y en cuanto, compañeros, compañeras, a lo que estamos esperando, que es la vacunación, martes 12, mañana, estamos en Managua, en el centro Elena Lau, en los distritos, Policlínico Iraní para tres distritos, 5, 6 y 7, y 1, 2 y 3 en el centro Carmen Lau, Elena del Carmen Lau, y en Tico Antepen, en el hospital primario, jornada de vacunación voluntaria para protegernos y seguirnos cuidando. Vamos a Granada, al Instituto de Medicina Natural, al Parque de Ferias, al Polideportivo, a la Casa de Personas con Necesidades Especiales, a la Clínica Médica Previsional Consulta Externa, en Nandaime, en el Nandaimeño, también en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, en la Casa Materna, y en Diriomo, Casa para Personas con Necesidades Especiales, y en Diriá, Centro de Salud Virgen de los Desamparados. La vacunación voluntaria, y avanzando, también para esta semana, Dios mediante, empezar la aplicación de la vacunación voluntaria a mujeres embarazadas exclusivamente. Esto es muy importante que lo tengamos claro. He empezado a recibir solicitudes de personas que quieren esa vacuna porque van a ir a un país o a otro país donde la vacuna con la que fueron inmunizados no se reconoce. Ya sabemos que hay problemas que tienen más de políticos que de científicos en relación a alguna vacuna. Pero aquí nosotros queremos ser muy claros, muy, muy claros. Estas vacunas para las hermanas embarazadas son vacunas exclusivamente para ellas. Y se tiene que presentar la cédula de identidad para verificar en el registro, presentar la cédula es un requisito para la vacunación de nuestras futuras madres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.